Hola chicas, hoy les mostraré la nueva presentación de los Top Coat Aurora de nuestra marca Cherimoya. Ahora veremos los colores que contienen nuestro kit de Top Coat Aurora. Ahora escogeré un top y lo aplicaremos en un tip. Acá tenemos nuestro tip esmaltado en color negro y le aplicaremos nuestro Top Coat Aurora número 4. Y llevamos a lámpara por 60 segundos. Bueno chicas, este fue el video de la semana utilizando nuestro Top Coat Aurora. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan nuestros próximos videos. No se olviden que si tienen alguna duda la pueden dejar abajo en los comentarios. Soy Yandra Álvarez y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!